Cientos de presos tomaron la mayor cárcel de Paraguay. Los amotinados en el penal de Tacumbú, que alberga casi 3.000 reclusos, exigieron la renuncia del ministro de Justicia. Ángel Barchini había anunciado la semana pasada un plan para retomar el poder de las penitenciarías, dominadas por el clan Rotela y los reclusos alineados en los grupos brasileños Primero Comando da Capital y Comando Vermelio. No sabemos qué es lo que está ocurriendo, pero sí hay una exigencia del clan Rotela que pide que el señor ministro se haga presente para venir a hablar con el clan. Según la policía, los amotinados tomaron de rehenes a una decena de guardiacárceles y a una treintena de mujeres que pudieron haber sido retenidas al finalizar el tiempo de visitas de familiares. Paraguay cuenta con unos 16.000 reclusos, distribuidos en 18 cárceles. De acuerdo con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la Penitenciaría Nacional de Takumbú cuenta con un hacinamiento de más del 600%. ¡Va! ¡Alánta Benigatuna! ¡Alánta Benigatuna! ... Gracias.